Interviu llega gracias a A Cervia Maricita, el ciudadano, consultora americana Con Jorge Ureta Sandoval El día de hoy, la cantautina peruana de la ciudadana de Lima, socialista Mangari Duque Autora de los discos básicos Voy y Había Una Vez Bienvenidos Cuando uno escucha las canciones, y bueno, también ve los títulos de las canciones Que es un tema de cuento, ¿no? Como es un tema de libro Siempre hay una, vi una vez, ¿no? Había una vez una familia Había una vez un vendedor El mundo está lleno de historias, ¿no? Es anónimas En el bodeguero de la esquina Taxista, ¿no? Mi vecino, uno mismo Es un poco una mirada A la calle A los personajes de la calle En algunos casos Observaciones Por eso le puse ese nombre Porque siempre va a haber una, vi una vez Esta canción se llama Chica Va caminando deprisa y se le hace tarde A pesar de que son las cinco y cuarenta y cinco de la mañana Luz, un vestido limpio A trabajar A trabajar Su casa llegará Montones de ropa La esperará Y sucias habitaciones Y entre que limpia Y entre que sueña Corta su autobús Y en su monedera La única moneda que guarda Como fiera Puede pagar Imposible imaginar Y a tiempo no va a llegar A trabajar Tiene el tema de la reobservación Y me refiero a la reobservación Como canciones como Arroz con leche No pretendía ser una canción Una reversión En un principio Sino que un día estaba así Recordando las canciones de niña Que no las rondas Que antiguas No sé si hasta ahora seguirán haciendo Espero que sí Que no se haya perdido esa manita costumbre Y me acordé El arroz con leche Que es pues la canción Más emblemática Creo, ¿no? De los niños, ¿no? Empecé a cantar El arroz con leche Me quiero casar Con una señorita de Portugal Que sepa coser Que sepa borrar Y dije No aguanta, aguanta No puede ser así Entonces empecé a escuchar Y analizar la letra Y dije Pero no Entonces hay que hacer Una versión de arroz con leche Obviamente con otra cantada Porque no es cantada la canción Pero este Más o menos Para poner en el tapete Pues que la vida no es así Los tiempos modernos Son diferentes Las mujeres están más empoderadas ¿No? Dueñas de sus vidas Y las que no Pues deberían De eso se tratan Tantos movimientos Que hay ahora ¿No? De cada uno Manejar su vida Agarrar las riendas De salir adelante ¿No? Entonces un poco Eso fue el arroz con leche Para mí fue una sacudida Para mí misma ¿No? Porque no soy parte De ningún grupo Feminista Ni nada De esos Pero Pero sí comparto Pues Y soy Siempre Que puedo Colaboro Y Tratando de dar mensajes ¿No? Desde mi punto ¿No? Como Como artista Ahí ¿No? En este lado De la no violencia De ser empoderadas Porque yo creo Que un poco El asunto De De la violencia O de ir De abolir esto De los feminicidios Y tanta cosa Parte De Del empoderamiento ¿No? De no dejarnos Pisar el poncho Y eso viene Desde niñas Y de las madres Además Porque las madres Son Las que educan A los niños Y a las niñas He escuchado Muchas canciones Que son Mira Te pegaron Tu carita No sé qué Entonces Varias cosas Que están bien Porque te ponen La problemática En el tapete ¿No? Pero también Tiene que haber algo Oye Haz algo ¿No? O sea Te dueña tu vida Estudia Sal adelante ¿No? Y Y Y Y maneja Las riendas De tu vida Entonces Un poco Arroz con leche Es Es algo así ¿No? Es como un granito De arena Para reflexionar De mi corazón Una espina Vieja Que crece y crece Y no puedo arrancarla No sabía que estaba Dentro de mí Duele más Duele más Duele más De la canasta Es una vieja Que en realidad Sí existe Ya la dejé de ver Pero la veía En las noches Bajo un puente Que está cerca Que está cerca A mi casa ¿No? Es una zona Oscura Y estaba la señora Sentadita En el frío Y muy Muy tranquila Siempre ahí vendía Sus empanadas Esas que vienen En bolsita Y yo pasaba Que la señora Primero me miraba Con extrañeza Y luego ya me saludaba ¿No? Y después me di cuenta Que importante Es también un saludo Para una persona solitaria ¿No? De repente Estamos compartiendo Unos segundos De una complicidad De repente ¿No? Entonces lo miré Por ahí Serás mi Medicina perfecta La dosis Justa de mi receta Quiero preguntarte Sobre el tema De tus héroes ¿Qué cosa Para ti es heroico? Hablando un poco De la canción Héroes Por supuesto Bueno Heroico Ser peruano Es heroico Pero en el caso De la canción Se tratan De los héroes A los que apuestan Por el amor ¿No? Los que apuestan Por tener una Una relación De pareja Y embarcarse En ella ¿No? Ellos son héroes Escasos ¿No? Escasos No me quedaré A llorar por ti No me sentaré A pensar en ti No me verás No me verás Traca que olvidar De nada Con alguien más No me verás Voy a caminar Sin seguir No voy a esperar Que me llames más No beberé No moriré No Voy a querer olvidarte Voy a poder No mirarte Hasta que lo que es De huella me di Y no haya razón De esperarte De llorarte Ya no más Ya no más Ya no más Ya no más De titular a tu canción Es que es Usar unas solas palabras A la hora de escribir Y de escribir De repente De hecho Cuando escribo Las letras De mis canciones Es lo que más me cuesta A mí El lenguaje De las palabras Encontrarlas ¿No? Creo que Tengo más facilidad Para mí De escribir notas Que palabras Prejuiciosa Creo Entonces yo digo siempre Mientras menos diga Mejor No sé Siento que Soy un poco De repente dura Conmigo misma En cuanto al lenguaje Una sola palabra ¿No? Olvidarte Voy A veces me dicen Responde con 500 palabras Para entonces De presentar un proyecto ¿Qué sé yo? Y yo No, ¿por qué? ¿No? O sea, me dicen 500 Ya estoy por la palabra Número 150 Y ya estoy en problemas Porque ya no sé ¿Qué más poner, no? O sea, soy muy concisa ¿Cómo ves el cambio Entre básica Y el último disco? Como siempre estoy en constante En constante exploración sonora Entonces Entonces Me parece que en esta época Estoy más pegada Hacia lo que es A lo vocal ¿No? Cosa que siempre lo he estado Pero ahora Pero ahora digamos que en el plano profesional Estoy dedicándole mucho tiempo A lo vocal ¿No? Dirijo ya mucho tiempo Un coro Entonces yo creo que el disco De ahora Tiene más partes corales Vocales Que el primer disco básica ¿No? Siempre, siempre me ha gustado De todos los instrumentos Pues el de la voz Siempre lo he puesto por encima de todos Porque es un instrumento vivo Por ejemplo Para mí una de mis pasiones Es la actividad coral El coro Desde hace muchos años ¿No? El punto de la voz Lo tengo ahora muchísimo más presente En el disco Había una vez Que cuando grabé el básica Un tiempo atrás Después los timbres De otros instrumentos Eso siempre me ha gustado jugar ¿No? De los tres discos que tengo Y en otras actividades musicales Que llevo Siempre me ha gustado explorar Tener atmósferas sonoras Y si el tiempo corriera hacia atrás No escaparían palabras de más ¿Cómo llegaron a ti Los otros instrumentos que tú manejas? Yo siempre he sido bien curiosa Musicalmente hablando No, y también en lo personal Por ejemplo Veo esto, ¿no? Esto Y me gusta Y quiero agarrarlo ¿No? Ah O veo un cachorro O un perrito Ay, lo quiero agarrar No soy el que Ay, qué bonito Lo veo de lejos Y me conformo ¿No? Entonces Soy muy táctil Y Evidentemente La música No la puedes agarrar ¿No? Entonces Pero a la vez de táctil También O sea, muy de oído No escucho esto Entonces siempre me ha gustado Desde mucho antes Estudiar música Discriminar los sonidos Para mí es una forma De agarrar El sonido Es Tocar El instrumento ¿No? Entonces Un poco va por ahí De repente va a sonar Un poco roca Pero Pero Siento que por ejemplo Cuando toco un violonchelo Este Cuando toco el violonchelo Estoy agarrando el sonido ¿No? En realidad yo El instrumento que aprendí Que estudié Fue el contrabajo Porque me gustan mucho Los sonidos graves Más adelante Me compré el violonchelo Luego la flauta Traversa Tocaba Flauta dulce Y Con la flauta Traversa Un Un amigo De mi padre Que era un Señor Tenor Me regaló Una flauta Me la regaló Y dije Ya me voy a probar Y me empezó a sonar ¿No? Y empecé a sacar sonido Y Bueno La percusión También Siempre me ha gustado ¿No? Y En general Soy muy curiosa Con los instrumentos Entonces Por eso que quiero Agarrar los instrumentos Todos los quiero tocar Un día Por ejemplo Vino un instrumento Vino un pata De Vietnam Y me vendió Su instrumento Que es el Monocorde El Danbau Y lo agarré Y lo empecé A A tocar Y también toco El Danbau ¿No? Incluso tengo una canción Grabada Que se llama En el bosque La canción No lo toco mucho Porque es toda una logística Presentarse con el instrumento Amplificarlo En concierto Es un poco complicado Porque Cuando me voy de viaje Me gusta siempre Traerme Un instrumento Y hacer Perfusión De cuerda Tengo un ukelele Tengo un cuatro Venezolano El charango ¿No? Y el instrumento Que me frustra mucho Por ejemplo Es la quena No me sale la quena No puedo tocar la quena Y me dice Pero la quena Es muy sencilla La embocadura Pero nada No me sale No me sale Entonces Por ejemplo Esa es una de mis frustraciones ¿No? La quena Y me gustaría tocarla Pero me sale Muy mal Tengo la suerte De tener cierta facilidad ¿No? Para Para instrumentos De cuerda Y Y algunos De viento Sí Entonces Y voy a hacer Un maleficio Y voy a hacer Un pacto Con el huracán Porque a tenerte Entre mis sombras A donde nunca Nunca puedas escapar Es construido más Música Y para esa música Has compuesto Letras O has compuesto Más letras Y para esas letras Has compuesto música Generalmente Es unidad Simultáneo Pero De hecho Lo primero Que sale Es la música Es la música Inmediatamente Es la letra La letra O la idea De la letra Generalmente Un estribillo Primero Va la La música Y trato De que la letra Ponerla al toque Porque me es más recordable La melodía Si le pongo una letra Aparte que Empiezo Con una canción Y digo No Tengo que terminarla Tengo que terminarla Soy medio obsesiva Y trato De hacerla Completa Con las letras Pocas veces He escrito Primero la letra Y después La melodía No, no No te salves No, no No, no No te salves No, no No, no No te salves Hay una Justo hay una Versión Con pelo madueño De la canción No te salves Donde estarás tocando Y esa versión Es memorable Posiblemente La mejor versión De esa canción Y otros también Con otros cantantes ¿Cuál es el compromiso tuyo? Cuando te invitan O sea Honrar el compromiso Porque a veces Pasa mucho En el mundo de la música Que de pronto te llaman Y de pronto te llaman Para otra cosa El mismo día Y plantas Y te vas O sea Primero el compromiso Si yo me comprometo contigo Contigo voy Y este Y si tocamos En el parque de la vuelta Y luego Después viene Otra persona Y me dice ¿Sabes qué? Para tocar el megaconciente El mismo día No lo siento Y yo ya me comprometí Para tocar en el parque De la vuelta Y ahí estoy Después Es un poco Ponerse A mí me pasa ¿No? En los zapatos A esta persona En que dar Simplemente cumplir Y tocar dos notas Tres notas O hacer algo sencillo Estás trabajando con arte ¿No? Con artistas Entonces Lo menos que uno puede hacer Es dar su corazón Para esa colaboración Que te piden ¿Qué vertientes musicales O artísticas o artísticas Bien? A los dos Yo he venido He venido a escuchar Ya las cosas Que estaban de moda Escuchaba ya En los ochentas ¿No? Que sería pues Este Madonna Aparte de los noventas Garbage ¿No? Pero ya por mí ¿No? Pero mis primeras influencias Creo que son las que marcan Estoy convencida de ellas Son La música latinoamericana También Todo lo que es latinoamericano ¿No? Música peruana Música costeña Música de Las marineras Por ejemplo ¿No? Cantan las marineras ¿No? Yo cuando he sido estudiante Bueno ya He tenido un acercamiento Un poco más Hacia la música académica ¿No? Pero Pero ha sido parte De mi formación Toda esa gama De 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 géneros Y me alegra Que haya sido así ¿No? Propio gusto Mi influencia Por decir Ya Que yo haya elegido Podría ser El rock clásico No sé Por ejemplo Queen ¿No? Me gusta mucho Beach Boys Sin darme cuenta Y decía ¿Por qué me gusta tanto Ese grupo? Era porque tenía Muchas armonías vocales Y ahí vuelvo a lo de lo vocal ¿No? Queen también tiene Mucho Mucho de armonías vocales ¿No? James Brown Que es muy rítmico ¿No? El funky En su En su estado más puro ¿No? Siempre me gusta Escuchar las líneas de bajo De James Jemerson ¿No? Eso El trabajo con la voz ¿Cómo la afrontas tú? A mí me gusta mucho Así como los instrumentos Variar con instrumentos También me gusta mucho Trabajar mucho con mi voz ¿No? Creo que He sido bendecida Con Con tener unas Cuerdas vocales Elásticas Entonces Llego a notas muy graves Y también a notas muy agudas Pero como te digo El asunto vocal Es muy importante Para mí Y siempre lo estoy mencionando ¿No? Tengo algunos alumnos De canto Que Siempre les digo Cuiden su voz Porque no es Un instrumento Que Que se te rompe una cuerda La cambias Que se te Hizo un quiñe La madera Y la cambias No, no se puede Es la única que tienes Con la que has nacido Que en muchos años Y te va a acompañar Hasta su último día Así que hay que cuidarla Hay que tener una buena Una buena Este Higiene de la voz ¿No? Del aparato fonador Acá salió la profesora Y Y bueno También dirijo un coro ¿No? Que es para mí Una de mis De mis Actividades Preferidas Aunque ahorita Estamos en para Por todo este asunto Del Coronavirus Y También me gusta Hacer muchos arreglos vocales ¿No? Adaptaciones para Coro Polifónico ¿No? Soprano Contrato Teno y bajo Entonces Me gusta mucho La música popular Peruana Tengo muchos arreglos De música peruana Que las hago Con mi Con mi coro A cuatro voces ¿No? De hecho estoy subiendo Ahora que estoy en casa He subido uno ¿No? Voy a ir grabando Para ir subiendo Porque me gusta mucho Cómo suena ¿No? O sea Aparte que uno escribe Y es bonito Escuchar lo que uno mismo ha hecho ¿No? Es como que Hagas un vestido Y de pronto El vestido lo tengas colgado Pero nunca se lo veas puesto a nadie ¿No? Entonces Qué bonito es cuando alguien Se lo pone y lo luce ¿No? Eso es lo mismo con mis arreglos ¿No? Hago un arreglo coral Entonces Quiero escucharlo ¿No? No solamente es en el papel Porque bueno Ahí lo puedo leer yo Pero Otra cosa es que lo escuche Afuera ¿No? No internamente Si no afuera Me encuán Toco me encuán Quedan Poco quedan Si sopla el viento Si arde el fuego Muy pronto Mires bien Te das cuenta Que el agua se fue Que el viento se fue Que el fuego No quema Ah, ah, ah. Y es mejor dejarlo pasar, tocan, les da la amistad, no se aporta, es la seguridad. ¡Ay, no! Un cachito de mengua. Y que estando en casa no significa tampoco dejar de disfrutar de la música, ¿no? Entonces también podemos seguir consumiendo, por así llamar, música. La música es la mejor compañía y la mejor arma también para desestresarnos, ¿no? No te lo digo como músico, sino como un simple ser humano, ¿no? O sea, ¿qué sería de nosotros sin el arte, sin la música? ¿Qué sería este confinamiento si no tuviéramos de aliada a la música, ¿no? Este, al arte en general, ¿no? A los libros, a la poesía, ¿no? A la música. Entonces, para eso estamos también los artistas trabajando, trabajando y seguimos, ¿no? De todas maneras, todos hemos bajado las revoluciones con nuestras actividades a partir de este problema. Pero, pues, los invito a que sigamos consumiendo, sigamos escuchando música, sigamos investigando, teniendo esa curiosidad, a ver qué está pasando ahora, este artista que escuchaba antes, a ver, ¿no? Y también colaborar, ¿no? Con ellos, con nosotros, porque ahora no solamente, pues, bueno, ya los artistas por tratar de subir contenidos estamos subiendo algunos videos, ¿no? Entonces no nos acostumbramos a que las cosas también vengan gratis siempre, ¿no? Este, tenemos, estoy viendo por ahí que hay conciertos con donaciones amorosas, ¿no? Es lo que, si quieres, te dan un número de cuenta y con lo que se pueda se colabora y sería lindo, ¿no? Porque colaborar con los artistas, con los músicos, cuando presenten este tipo de propuestas, presentemos, yo no lo he hecho hasta ahora, pero me imagino que en algún momento lo haré. Entonces, colaboremos también, ¿no? Todos los seres humanos, los peruanos, ¿no? De los artistas, ¿no? No nos acostumbremos o mal acostumbremos a encontrar las cosas gratis en la red, ¿no? Sino también, pues, pagar por un servicio cuando se presente, cuando llegue el momento. Gracias.